Bueno gente, buen día Son las 6 y 20 de la mañana Hoy nos vamos al Paraná, al río Talavera Nos vamos a la isla de Huito Que es el papá de un compañero de David Ahora estoy en la casa de David, estoy esperando que vengan Y de acá salimos Bueno, en el kilómetro 102 hay que bajar, bajamos Bajamos la derecha del 102 y hay que pasar por abajo de la autopista Por un tubo Por un tubo Por acá, por el tubo de las Tortugas Ninja Vamos a poner Tenemos que pasar por acá abajo, hay que tener cuidado Porque a veces está muy inundado Bueno, el tema es pasar eso Dice Descobrido Por un tubo de la otra No hay que tener cuidado No hay que tener cuidado ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá llegamos Ahí tenemos un puesto de prefectura Con la lanchita de policía Estamos en el Paraná Este es el Paraná Hermoso Hermoso el Paraná Y ahora esperamos que venga Hugo Que nos viene a buscar Para venir Hugoito con la lancha Ahí estamos con todos los bártulos Allá está toda la gente Están bajando las cosas El agua acá está replanchada Vamos a ver qué onda Acá igualmente nos subimos a una lancha Y tenemos media hora más o menos de lancha Así que... El agua ya obviamente va a cambiar Este es el Paraná Vamos todo para allá Hasta el Talavera Después nos metemos en el Talavera a la izquierda Pero bueno, después vamos a ir mostrando Acá vamos a poner Todas las cosas que trajimos Nos vamos a quedar hasta mañana Somos Parece que nos vamos a quedar un mes acá Dos meses nos vamos a quedar acá Con todo lo que hay A la avenida Hugo Vamos a seguir Vamos a empezar a acomodar un poco Porque si no Me van a quedar a palo ¿Qué es esto? ¿Una porción eh? ¿Una porción eh? ¿Cuánto está la porción? ¿Cuánto es la porción? 380 y 300 aquella 300 la grande y 180 la chica Ah bien Porción de anguila Porción y media Pon una porción y media ¿eh no? Allá hay una docena 300 Uh esta... 300 pesos la porción esta Y 180 esta ¿Puedes subir a YouTube después? Si, a YouTube A Tutu Llego la lancha ¿Qué pasa? No vale señor Ej, ej 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 ¿Dá las lanchas? Las cañas ¿El mate? Eso Andá, andá, andá Cuíjate las cosas Ah, las cañas Unas cañas Bueno eso va a la mitad de la gente Con la mitad de las cosas No tenemos el paraguas, mirá Tenemos al negro ferre Dame la cámara vos Así después les creen que realmente vinimos a pescar boludo Ahí se va la primer tanda Se va la primer tanda Preparen todo Prende el fuego Sergio Ahí se va la primer tanda Mirá Tuku prepara el fueguito Me paga que estaba así Chao, bueno, sí Bueno, segunda tanda Vamos a arrancar Chau 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 Acá estamos con las anguilitas, las anguilas Lo mismo, todo con las anguilas a la mano Vamos a ver si sacamos un doradito con eso Acá ya estamos en la isla, estamos llegando Al lugar Esto es un espectáculo, un sueño Acá lo tenemos al Mago, a Ramón Tenemos a David Bueno, llegamos, llegamos Llegamos al Rancho de Hugo Llegamos al Rancho de Hugo ¿No sabes si hay otra cosa? ¿El Rancho de Hugo? No, otras cosas, que no sea Rancho de Hugo Y no sé cómo decirle, ¿cómo le decimos? Bueno, no tiene nombre tu... ¿El Rancho de Hugo? ¿El Rancho de Hugo? ¿La Julia? ¿La Julia? ¿La Julia? Llegamos a la quinta de la Julia Ahora vamos a mostrar ahí Acá lo tenemos al dueño de casa Mirá ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! La nochmal... ¿Hoolčko de hacer parte de la Julia ¿Cómo van los aguitos? ¿El del vos? ¿Cómo van los aguitos, se yo? ...Ven�uma de la vegetación ¿Cómo van los aguitos, se yo? Hugo tiene un panel solar. Tomá. Tomá para vos. Huguito, este es el río Talavera, ¿no? Sí, es el río Talavera. Sí, es el río Talavera. Mirá la tecnología que tiene. ¿Dónde sacaste esto? Este es el trabajo de los heleros. Mirá lo que es esto, pero estás... Este es alguien con pescado. Estás re... ¿Lo canjé por pescado? Pero boludo, qué bueno que está, loco. ¡Anda! Acá lo tenemos en Huguito y a David cortando leña para verlo en los fogones. Se ve que es la maravilla. Che, Hugo, ¿cómo es tu teléfono? ¿Sabés vos? ¿Tu número cómo es? Ay, ay, ay. ¿Cómo ay, ay, ay? Yo tengo teléfono en radio. ¿Por qué? No, no agarro la señal a veces, eh. Pero vos lo prendés, ¿en qué horario lo prendés? Ah, lo prendo, suponía, hoy de 8 a 9. ¿De 8 a 9 de la mañana? De 8 a 9. ¿Y a la tarde? Y a la tarde de 6 a 8. ¿Y a la tarde de 6 a 8 de la noche? De 6 a 8. ¿De 8 a 12 el viernes? De 8 a 2. ¿A la noche? ¿A la mediodía? ¿A la mañana? Mediodía. ¿De 8 a la mañana a 12 a mediodía? Después de 6 a 8. ¿Y el número cómo es, Tucho? ¿Te acordás? Sábado. ¿Y los sábados? De 8 a 8. Todo el día, jorribe. ¿De 8 a la mañana a 8 de la noche el sábado? Todo el día prendido lo tenés. Jorribe. Ahora después acá abajo vamos a poner... El número es 0-3. ¿El número es? 0-3-4-8-7-15-40-5386. Perfecto. Ahí dijo David. Acá abajo igualmente... 0-3-4-8-7. Acá abajo lo vamos a anotar igual el número. Para que vengan acá a la isla de Huito. Después hablan con él y arreglan todo lo que es el traslado, precio, todas esas cosas lo arreglan con él. Eso no se dan problema. Ahora anotamos todo. Y ahí Hugo ya dijo los horarios. Y acá tienen completo. Panel solar tenés, escuchalo. Tiene panel solar, horno de barro, casillas, mirá. Fogón. Fogó. Tenemos los muelles. Ahora después vamos a seguir mostrando todo. Estás en el Paraná, hermano. En el Paraná. Espectacular. Bueno muchachos, vamos a un recorrido de la quinta, la quinta de Huito. La quinta de la Julia. Ahí les pasé el teléfono, los horarios, todo. Me lo pueden llamar a Hugo. Es un amigo Hugo. No es un lugar donde estamos haciendo algo comercial. Sino que, bueno, él es un amigo que venimos dos veces por año. Así que vamos a recorrer un poquito el lugar. Estamos viendo. Me parece que vamos a tirar acá. En esta zona. Acá está lindo. Vamos y probamos acá. A ver si podemos sacar una boguita. Algún sabalito. Recién cuando vinimos había un dorado. Saltaron un par de doraditos. Este es el río Talavera. Este es el río Talavera. Que conecta con el Paraná. Acá tenemos una lancha. Esta lancha es del vecino. Del vecino que vive acá. Que hoy no viene. Hoy no va a venir. Así que está ahí. Este es el rancho. El rancho de la Delfina. Y nosotros estamos en la quinta de la Julia. Que es la que sigue. Que es la quinta de julio. La quinta de Hugo. Perdón. Este. Que ahí lo pueden llamar. Al teléfono que dimos. Respetando siempre los horarios. Los horarios que él prende el teléfono. Porque es un Nextel. Y acá hay muy poca señal. Así que él por lo menos. Respeta los horarios de. Que prende el celular. Y dentro de esos horarios. Ustedes pueden llamarlo a él. Y arreglar. Arreglar para venir acá. La verdad que es un lugar hermoso. Este. Y la gentileza que tiene él. Con todo lo que tiene. Acá van a venir. No les va a faltar absolutamente nada. Es un fenómeno Hugo. La verdad que los invito a todos a que vengan. Porque. Es un lugar genial. Es un espectáculo. Bueno. Acá vamos a la primera caña. Vamos a poner. Masa de chocolate. Y masa de mostaza. Masa de choco. Masa de mostaza. Vamos a probar acá. A ver. Que onda. Uy. Vamos a probar acá. Vamos a hacer un tirito. Vamos a buscar la boguita. El tucu tiró a la derecha. Vamos a tirar ahí de este lado. Vamos a dejar que se hunda. Ahí está. Ahí llegó al tope. Llego al tope. Vamos a poner el posacaña. Vamos a poner un cascabel. No toques dudas. Está lleno de anzuelos este cascabel. Ahí está. Vamos a poner un cascabelcito. Para saber si tenemos algo o no. Ahí va. Ponemos un cascabel. Aflojamos un poco. Ahí va. Ahora vamos a armar la otra. Yo tengo que ir a la cosa y comprar. ¿Los cascabeles? Sí, están buenos. ¿Por qué se van los centímetros? Sí. Se siente al toque. Voy a tener ahí. Es porque la campanita es esa. Ajá. Eso sí. Bueno. Ahora vamos a armar una coreana. No traje armada. Así que vamos a armar una de cero. Vamos a hacer pausa. Bueno, ¿qué es eso? Bueno. Vamos. Una coreana rápida. Hacemos 1, 2, 3. Vamos a hacer una coreana rápida. Sí, de 3. Con 3 alcance y sobra. Yo me creo que tengo una ahí armada. Viste que ya vienen las 5 cosas. Claro. Lo partimos en 3. Y ahora lilo encerado. Lo partimos en 3. Mandamos un nudo común. Acá no. En la punta. Vino, acá están las cosas. Hace unas carpas. Primero que voy a sacar una carpa acá. ¿Una carpa salió acá? Oh, sí. Bien. Sacó uno acá. Eso me gusta, me gusta. Si hay carpa, mejor. Que yo quiero buscar carpa acá. Pero hay, eh. Andan, eh. Sí que andan. No sé cuándo, pero... Tenés que saber buscarla nada más. Sí. Lo pasamos por el resorte. Con esas trampas coreanas, con esas se agarra. Pasamos todas las pieles para adentro. Con esas trampas coreanas. Con esas se agarra. Y traemos. Ahí va. Ahí queda. Exacto. Y después de los 3 violas. Anzuelo boguero. Anzuelo boguero número 2. Apunta en diagonal. Para que entre. Y ahora como lo tironea. Ahí se... Ese peso no sé eso. Y ahora lo hacemos caro. Hacemos un nudo común. Sí, claro. Le tironeamos porque tiene un pedazo de grasa. Viste, es duro, viste. Hacemos un pedazo. Claro, un rulito. ¿Qué es un rulito? Un rulito. Lo hacemos para adentro. Una. Un día se me escapó una boga acá, pero rápida, así. Por tener un azulito chiquitito de eso, de la boga, así. Chiquitito, claro. Qué mierda, vos no sé. Venía ahí, lo venía, enganchó muy en la orillita, viste. La semejante boga que era. Viste, el cuerito ahí. Pero la boga sale con el anzuelo chico. Sí, no, no, no. El tema que tenés que saber. No era grande ni chico, viste. El tema que tenés que saber traerla para que no se te corte la boca. Ahí, vos no sabés. Cuando yo la arrime así ahí, para las cosas hizo un colazo, claro. Tengo un semejante. Y, sí, para que no estaba floja. La tenés que aflojar. La boga tiene que estar siempre la... Sí, pero sabés que es que un colazo pegó y pegó los cicos contra las ramas, viste, cabrón. Vamos a sentarnos acá. Vamos a poner el segundo anzuelo. Vamos a poner el segundo anzuelo. Sí. La ponen ahí, entonces, alguien. Ay, también, me pinché. Hacemos de Rulingui. Me pinché como en la puta. Rulingui. Pensé que tenía coreana armada, pero no tenía, che. Así que por eso me tuve que... Me tengo que poner a armar una hora. Le damos tres vueltitas. Tiramos, mojamos. Tiramos de la madre. De la madre del anzuelo. Estoy sentado arriba de un tronco, me está partiendo al medio. Sí, vos decís. Así que si me muevo para todos lados, perdón, nche. Bueno. Ahí tenemos dos. Ahora vamos... Con uno más. En la punta le cortamos en diagonal. Ahí. En diagonal le cortamos. Le cortamos en diagonal. Para que se pueda... Para que sea más fácil pasar por el ojal. Exacto. Después hacemos rulito. Y pasamos por adentro. Una. Dos. Tricota. Si traes algo, visame tu cu. Tiramos. ¿Viene algo? Vale, tranqui. Y le cortamos la tapu. Y ahí quedó la... ¿Y? Nada. Y ahí tenemos la coreana, che. Entonces ahora lo pasamos para adentro. De la coreana. Ahí. Y allí nada más. Solo esto. No le pongo... A esta no le voy a poner plomo. Porque no... No sé qué onda viene el lugar acá. No sé si hay mucho engancho o no. Entonces prefiero... No arriesgarme. Entonces la voy a laburar con el mismo peso de la... El mismo peso de la masa. Entonces cuando veo que ya no... Que ya la línea se me va a poner un costado. Significa que... No tiene más masa. Entonces ahí me voy a guiar. Más o menos. Vamos a probar. Voy a probar sin... Sin... Este... Plomada. Acá tengo un esmerillón. Para poner una balazoladita. Así que una plomadita. Pero le voy a dejar los tranzuelos limpios con masa. Vamos a probar así primero. No voy a ponerle... No voy a ponerle plomo porque no conozco bien el lugar. No conozco a la perfección. Así que vamos a... Vamos a ponerle... Acá tenemos una masa de mostaza. Vamos a hacer una masita de mostaza. Vamos a probar con esta masa. ¿Qué estás haciendo tú, Cuáy? ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Podredo? Sí. ¿Podredo, Cuáy? No está podrido, no está crudo. Está grasa, grasa. Todredido le falta. Todre falta un odio. Agarramos el resaltito. Claro. Y van a la zafa. Nos metemos la masa. Le clavamos. Uno. Dos. Tres. Le clavamos los tres. Y amasamos. Amasamos hasta que quede bien adentro. Y ahí quedó. Ahí quedó la... A ver. Ahí quedó. Capaz que se sienten los negros que están hablando de fondo. Que están gritando allá. Me están llamando a mí. ¡Eh! 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 Pero no les... No les doy bola. ¡Voy! Vamos a tirar ahí. Y va a haber correntado. Así que seguramente que se vaya todo para la derecha. Si, sobre todo para la derecha. Le vamos a poner un cascabelito. Así podemos para allá. Yo sé que aquellos me están jodiendo. Seguramente voy a ir y me van a decir alguna boludez. Lo tiro para atrás. Le tiré por atrás. Le tiré. Sí, tirá igual. Si pica, pica. No pasa nada. Recién Ramón acaba de sacar un doradillo con esta línea. La Yoyó. Con línea Yoyó, dice que es. Tiene dobra asolada con chicota cero. Y en la punta en vez de tener plomo. Tiene una bollita. La tiene al revés. De madera, ¿eh, no? De madera. No, no es de madera. Es muy lisa para de madera. Pero es pesada, ¿eh? Es muy pesada para hacer... No es plástico. De grillón, debe ser. Qué buena línea, oye. Bueno, con esta acabo de sacar un doradillo. Que yo estaba en la otra punta. Así que no lo pude... No lo pude filmar. Con la caña spin. Qué linda la... Qué linda línea, boludo. Me gustó la línea. Tiene que ver como un mandal, ¿eh? Qué lindo arrancar así. Qué buena. ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Un mangorullú? No, de cuállalo. Armadito. ¿Ah, un armadito? Bien. A ver. Bueno, ya se ve un doradillo. Un armadito. Un armadito. Armadito, tranqui. Colombri. Bien. Listo. Colombri ahora a la agua. Colombri. A la agüita, obvio, ¿no? Chiquitito. Bien. Y seguimos. El día está espectacular, hermoso. Recién llegamos, así que... Vamos con el tucu, la gente allá. Esperanza, lo agarro acá, sigue esto. No, es que es peligroso. Vamos a escucharlo un poquito. Yo le agarro la aleta ahí, viste, porque esta de arriba. Vengan, no lo podés sacar. Vamos, una linda devolución. ¡Oh, bueno! Al agua. Una linda devolución. Ponele. Una devolución. Jejejejeje. Bien. ¿Vos sabés que viene un chiquitito? ¿Un armadito? Mirá, un amarillito, boludo. Un armadito, boludo. Un armadito, mirá que lindo. Dale, papá. ¿Y no chilla? No chilla este, boludo. Con lombricita. Está espectacular eso. ¿Qué te pasa? Sacalo, boludo. Sacale nomás. Dame. Le voy a mandar, ¿sabés qué? Con tío ahí, tío. Y el tema es que si tirás con lombricos vas a quedar armado nada más, boludo. Pero bueno, Raymond recién sacó el doradillo ese con lombricos. Sí, boludo. Porque tiro y saco, tiro y saco, boludo. Ahí está, ahí empezó, ahí empezó. Ahí está, está puteando. Ah, bueno, agarramos sin pincha, ahí está diciendo. Ahí está, se está puteando. Tratando de sacar un anzuelo. Bueno, vamos a revisar la caña. Vamos a ver qué onda. Acá pusimos masa de chocolate y masa de mostaza para probar. Y vamos a ir sacando. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. La verdad que el día está espectacular. Tenemos buena temperatura. El agua está linda. A buena altura. Es cuestión de probar. Vamos a cambiar la masa. Bueno, acá en esta zona, para que sepan, en esta zona encarnan siempre con podrido. Es grasa, grasa de pecho, grasa de pecho de cerdo, grasa de pecho podrida. La dejan estacionar en un balde. Y encarnan con eso. Así que el pescado, acá, está acostumbrado a comer eso. Con lo cual, quizás a veces vos vas a algún lugar y vos ves que no sacas nada. Y bueno, es por esa razón. Porque el pescado ya está acostumbrado. Esta es grasa podrida. Grasa podrida. Así como la ven, tiene una baranda, pero terrible. Es impresionante. Es impresionante la losa que tiene esto. Es impresionante. Entonces, yo voy a encarnar con esto. Con un triple. La engancho de las tres puntas. Lo que sí, después de esto, tienen que limpiarse bien las manos. Porque es increíble. La verdad, es fuera de joda. Fuera de joda es mortal la baranda que tiene eso. La baranda podrido es indescribible. Por eso después de encarnar. Recomendable siempre encarnar. Esta es una pesca diferente a lo que solemos hacer en Costanera. Es un lugar diferente. El agua está buena. Ahora teníamos uno con podrido. Podrido, grasa podrida. Y el otro con masa de chocolate. Vamos a ir probando con esto. Así que estos lugares nuevos vamos a ir viendo. Va, nuevos no. Yo siempre vengo acá, pero... Pero es nuevo para la gente que sabe que... Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Con el tema de... Con el tema de los enganches. Este... Hay muchas ramas. Ahora, por ejemplo... Tengo que desenredar esto. Porque se metió por arriba. ¿Verdad? Entonces... Vamos a... Ahora sí. Ahora quedó muy bien. Vamos a tirar. Y vamos a probar. Esta la vamos a tirar cerca. El tema acá... Es que vos tirás cerca. Yo tiro allá. Y ahora en dos minutos está allá. Es la correntada. Entonces tenés que... La dejamos correr bien. La dejamos correr. Hasta que vemos que toca el piso. Cuando vemos que toca... Cuando sentimos que toca el tope. El piso. Lo bueno que sí acá... Apenas llegás. El piso tenés... Tres metros de profundidad. Así que... Vamos a ver qué onda. Ahora vamos a probar con el podrido. El podrido. Y la masita de chocolate. De poco pique. Como siempre. Después vamos a hacer un recorrido con lancha. Vamos a salir con lancha. A ver qué... A ver qué tiene. Cuando sea más de noche. Vamos a encarnar con... Con la anguila. Pero... Con la anguila tiene que ser bien de noche. Que haya un poco más de frío. Entonces... Momentáneamente vamos a seguir con las masas. Los podridos. En esta tenemos... Una coreana. Parece que está... Parece que está enterita. La vamos a ir trayendo. La coreana que hicimos hoy. La que hicimos... En el momento. Porque no tenía masa armada. Vamos a mandarle... Ya que estamos acá en el Paraná. Le vamos a mandar saludos... A la gente de poco pique. Este... Vamos a mandar un saludo a Marce. A Julito. A Marian. A Lofsky. Al cordobés. Que son los nuevos administradores. El cordobés. El nuevo administrador de poco pique. Y bueno. Y a toda la gente del grupo. Que siempre está ahí presente. Vamos a dar saludos a Dieguito. A Tommy. Este... A toda la gente. Al Tute. Al Richard. Toda la gente que siempre está ahí presente. Con poco pique. Siempre está ahí acompañándome. En esta... En esta locura. De la pesca. La masa que teníamos acá. Se fue toda. Así que le vamos a poner masa nueva. A la Corriere le estamos poniendo masa de mostaza. Vamos a hacer una masita de mostaza. Que es un poquito más chirla. Un poquito más chirla. ¿Ven? Como para que pueda... Que pueda deshacerse un poco. Y que pueda desgranarse. Y se vale el lugar. Y la estamos tirando. Relativamente cerca. Entonces. La vamos a encarnar. Vamos a hacer la bolita. Que hacemos siempre. Ahí encarnamos la... La colenita. Le pusimos una brosolada abajo. Así. Con un plomo. Porque queda mucha correntada. Le damos un saludito a... A Marcelito. Marcelito es un amigo también. Lo pueden buscar en... En Instagram. Como ZE-Cajack Fishing. Ahora muy pronto va a ser un evento. Un evento muy bueno. Ahí en Lobos. Que... Después este... Le vamos a dar una mano. Y... Y vamos a hacer una invitación. Pero bueno. Ya estos días estuve hablando. Vamos a tirar la colenita. Vamos a dar un saludito a Marce. Marce es un genio. Junto al ruso. Les podemos dar detalles bien de la juntada que van a hacer. Y bueno. Un saludo a toda la gente de Pocopique. La gente del grupo. Que la verdad que son... Unos genios todos. Y bueno. Y también vamos a... Vamos a nombrar... A Juancito. De la Cueva de Juan. A Jorjito. De Jorge Pesca. A Dani. De Cardinal Pesca. Que son los sponsors de Pocopique. Ya pusimos la coreana. Con masita de mostaza. Y... Hay que esperar. Vamos a ver qué onda. Bueno. Acá tenemos... Dejamos las cañas armadas. Ahora nos llamaron para comer. Así que... Vamos a mostrar un poquito el lugar. Esta es la estrella del norte. Es una cabaña. Que está acá. Una casilla. Con sus respectivos botes. Lanchas. Este... Nosotros estamos allá. Vamos a mostrar. Un poquito. Para que vean. Una pesca diferente. Esta es la Quinta de la Julia. La Quinta de la Julia. Encargado... Un poquito. Este... Que después... De yo le dejé el teléfono. Con los horarios. Acá Hugo tiene... Tiene sus lanchas. Para hacer... Para hacer las pescas. Este... Embarcado. Espineles. Lo que ustedes pidan. Así que bueno. No se olviden de... De contactarlo a Hugo. Tiene muchos posacaña Hugo. Que son de él. Así que... Por eso no se hagan problema. Y allá está el rancho. De Hugo. Ahí lo tenemos. Hugo que está cortando... Rama. Y tenemos... Tenemos la gente ahí. Que está... Está media festiva. Vamos a comer un poco. Vamos a comer algo. Vamos. Ya decimos el... Pechito. El mini pechito. Un pechito de cerdo. A la estaca. Que hizo Sergito. Vos fijate lo lindo desde el Paraná. Que está estirado acá en el agua. Con las cañas. Y mirá el bicho que te pasa atrás. Mirá que postal. Vos fijate... El bote que pasa atrás. Mirá lo que es. Nosotros mostramos ustedes para que vean. Miren. Una bestia. Una bestia. Que paisaje, ¿no? Que paisaje, ¿no? Disfruten. Esto es paz pura. Paz pura. Bueno muchachos. Acá tenemos una capturita. Tranqui. Disculpen el... La imagen. Capaz que se ve medio oscuro. Pero bueno. Estamos de noche. Y no se ve absolutamente nada. Estamos viendo que tenemos. Estoy solo acá. Porque los muchachos están allá. Creo que es una boguita. Que salió. Me parece que es una boguita. Chiquitita. Se está metiendo acá. Así que. La vamos a ver si la podemos sacar. Estoy solito acá. La gente está más para allá. Así que vine. Yo vine a cambiar la carnada. Y de paso que la cambié. Vi que estaba. Esta boguita. Una boguita chiquita. Linda. Pero bueno. La vi que estaba acá. Así que. Ahí la vine a recoger. Esta salió con. Una boguita. Una boguita linda. Salió con salamín. Una boguita linda. Salió con salamín. Vamos a. A proceder. A hacer una. A devolverla. Vamos a sacarle el anzuelito. Es chiquitita. Así que nada. No estamos en el Paraná. Es de noche. Ya no se ve nada. Pero bueno. La boga sale. Vamos a. Vamos a devolverla. Porque es chiquita. Así que. Quiero tener cuidado. A donde sacar. A donde pisar. Porque. A esta hora. A ver. A esta hora es medio peligroso. Está mucho. Muy amarrado. Así que ahí mamá. Ahí está. Estamos. A ver. Ahí se fue. Muy bien. Muy bien. Vamos. Como en toda pesca. Está el paquete de traje. En toda pesca está el paquete de traje. Acá lo tenemos. ¿Qué hora es? ¿La 8? No. 9 y 20. A las 9 de la noche. Mirálo. Bueno. Vendida gente. Estamos en el. En el día 2. Hoy nos vamos ya. Pero nos vamos a la tarde. Son las 7 de la matina. Así que recién nos levantamos. Nos tomamos unos mates. Y vinimos a encarnar las cañas. De vuelta. A ver si sacamos. Si podemos sacar algo. De costa. Está medio complicado. ¿Verdad? Hoy me desperté. Y vine a ver el agua. Esperen que bajo aquí. Si les muestro cómo está. Está medio picadito. Mucha acorrentada. Ya empezaron a aparecer un par de camalotes. Así que está complicado. Ahora vamos a tener que cambiar los plomos. Porque ayer no había tanta acorrentada. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver si podemos sacar algo más acá de costa. Un par de camalotes. Un armaditis Un armaditis Un armaditis La vieja del agua Y viene a todos lados Vamos con la vieja Un armaditis ¿Viene o fue Hugo? Uh, mirá que bueno amarillo Mirá la amarilleta Bien papá ¿Qué le pusiste? La hombría ese no? Es lindo amarillito Nos estamos levantando acá Quedamos un piquecito Un armadito Mirá Más grandecito este igual Zafa Un armadito Un armadito Un armadito Pero bueno Lo que sea que tenés cuidado Con este Tiene una chusa terrible Este agarra con la chusa Es uno de los que más duele Este Los demás también duelen Pero este te mata Pero este te mata Este te chusea Te mata Después hay que tratarlo Hay que tratarlo despacito Para que no se sacuda tanto Para que no se sacuda tanto ¿Por qué te te agarra una chusa? Te hace acá Yo siempre la agarro así Ven De la panza Y del lomo Estas chusas Te mata Y esta acá arriba también Entonces yo la agarro de la panza Y del lomo Tenemos Un armadito Vamos a devolverlo Vamos a desearle al embarcado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.